Le dicen la montaña rusa psicológica, capaz de manipular tus miedos incluso antes de subirte en el viaje. Un viaje basado en una aventura basada en un monstruo y posiblemente un legado de horror. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge. El día de hoy, mientras hacemos nuestro conteo para Halloween, vamos a hablar de una de mis atracciones favoritas del Parque Universal Studios en Orlando, pero a la vez una de mis atracciones no tan favoritas en el Parque de Universal Studios en Hollywood. Aunque aún no tengo la experiencia de la versión en Singapur, les hablamos de Revenge of the Mummy, la venganza de la momia. Una de las atracciones que el parque mantiene abiertas durante las noches del evento Halloween Horror Nights. La misma está basada en la serie de películas de la momia, con la actuación de Brendan Fraser como el aventurero Rick O'Connell en compañía de Evie y Jonathan Carnahan. En su búsqueda de aventuras despiertan a la momia del malvado hechicero Imhotep. Muy similar a Drácula, está dispuesto a castigar al mundo entero por su amor perdido a Anzunamon. Estas películas de aventuras realmente eran un intento del director Stephen Sommers para traer una nueva vida a los monstruos clásicos de Universal Pictures, creando dos películas, La Momia y La Momia Regresa. Esta segunda cinta lanzó la carrera cinematográfica del luchador Dwayne The Rock Johnson, quien lanzó al personaje El Rey Escorpión, mientras que el director Rob Cohen lanzó la tercera película de La Momia, La Tumba del Emperador Dragón, y al mismo tiempo salió una serie animada de La Momia basada en la segunda película. Luego de La Momia, el director Sommers intentó unificar a los monstruos de Universal en la cinta Dan Helsing con Hugh Jackman. La atracción de La Venganza de la Momia tiene una historia que se ajusta a la ambientación en la versión de Hollywood, a pesar de que los visitantes entran a un estudio, terminan en un antiguo templo egipcio en donde exploran la antigua tumba de Imhotep, que ha despertado para absorber sus almas mientras escapan de sus soldados momificados. El carro se ha impulsado a una velocidad de 64 km por hora en cuestión de segundos, que involucra una sección en reversa. La versión de Singapur coloca a los visitantes en una exploración a un templo antiguo, una misión para buscar el libro de la vida antes que Imhotep, con una experiencia similar al Parque de Orlando, que hasta el momento, en mi opinión, es la mejor versión. A pesar de que el exterior de la atracción es el Museo de Antigüedades, supuestamente estamos entrando en el set de la filmación de una nueva película de La Momia llamada La Venganza de la Momia. Durante la filmación que contaba con la actuación de Brendan Fraser como Rick O'Connell, el equipo de filmación descubrió que los eventos de la película de La Momia son reales y que el nuevo miembro del equipo de filmación, Reggie, ha desaparecido. Fraser no cree en la maldición y le dice al público, a nosotros, que es seguro explorar el set de la filmación. Entran todos los efectos psicológicos que utiliza el parque y la atracción. Mientras estás en la fila de espera, la iluminación, el área acondicionado cambian. Cuando entras al carro se presentan efectos de luces, animatrónicos, pantalla, para acentuar también distintos tipos de miedo. A 64 km por hora, lleno de giros y curvas. El fuego que invoca Imhotep en el techo es un efecto del que siempre ha estado enamorado en esta atracción, una de las pocas montañas rusas y rides que se mantienen abiertas cuando el parque cierra sus puertas para el evento de Halloween Horror Nights. Para esta parte del video vi todas las películas de La Momia de Universal y Hammer Films, y casi todas tienen la misma historia, basada en una propuesta que hizo Nina Wilcox con la actuación del increíble Boris Karloff como Imhotep. Literalmente copió el molde de su adaptación de Drácula con Bela Lugosi. Incluso los créditos iniciales tienen la música de Lago de Nucisnes, presentando a Imhotep como una momia que despierta para completar el ritual que lo reunirá con su amada Anshunamon. Esto hace que Imhotep se obsesione con una dama de alta sociedad que podría ser la reencarnación de Anshunamon. Las cosas se complican un poco cuando aparecen las secuelas de los años 40, cuando un nuevo grupo de arqueólogos carismáticos descubre la tumba de la momia del príncipe Karis, que tiene una historia similar a la de Imhotep, un hombre que instintivamente busca su amor perdido, la princesa Ananka, pero usualmente es manipulado por arqueólogos malvados, o por el culto de Karnak, o el malvado Andoep. Karis no toma una forma humana, de hecho permanece momificado en todas sus apariciones, y es la imagen de la momia que se volvió popular, la criatura con vendas, que camina lento, que es letal. Es evidente que Stephen Sommers combinó elementos de la momia de Karloff y la momia de Karis, adaptando a los personajes de los carismáticos arqueólogos para los personajes de Rico Conner y los hermanos Karnakhan. Como mencionamos, Imhotep fue interpretado por Boris Karloff en la película original, pero Tom Tyler fue el primer actor a interpretar a Karis en la mano de la momia. El legendario actor de Mil Rostros, Longshiny Jr., interpretó a Karis en la tumba de la momia, El fantasma de la momia y La maldición de la momia. La calidad de las películas va disminuyendo y la momia es más un slasher sin cuchillo una vez que los carismáticos arqueólogos se llevan a Karis de Egipto, a Estados Unidos. Una versión de Karis aparece en la comedia Abbott y Costello conocen a la momia, y luego los estudios Hammer Films de Inglaterra hacen su versión de la momia con Christopher Lee y Peter Cushing, combinando elementos y nombres de los personajes de las películas anteriores, incluyendo el nombre de Karis para la momia. Como sabemos, Somerset tomó a la momia como una aventura de acción y comedia familiar, logrando el objetivo principal de Universal Pictures, de mantener el legado de monstruos de manera que puedan ser reconocidos para toda la familia. Estos son personajes que aparecen en el parque. Cuando Universal Pictures intentó crear un nuevo reboot para su nuevo universo de monstruos, el Dark Universe, con la película de la momia de Tom Cruise del 2017, era evidente que su personaje de Nick Morton era una versión moderna de lo que Brendan Fraser había hecho con el personaje de Rick O'Connell, mientras que su moma, la princesa Amunat, es una versión femenina de todo lo que había hecho Imhotep bajo el actor Arnold Boslow. Y Universal ha seguido intentando producir películas nuevas con sus monstruos clásicos, más enfocadas en horror como El Hombre Invisible y el próximo estreno de The Wolfman, en el Hombre Lobo, se ha asociado con Skybound Entertainment para lanzar cómics nuevos de estos personajes. ¿Qué hay de la momia? Todavía no hay planes de que regrese al cine luego del fracaso de la momia de Tom Cruise y del impactante legado de la momia de Brendan Fraser, que es una película que se mantiene en constante replay value en distintos canales de cable, en distintos servicios streamings. Imhotep también tiene rasgos de antihéroe e incluso una historia mucho más desarrollada, interesante que toda la familia O'Connell, cómo sería la atracción que están planificando para el Dark Universe del parque Epic Universe, pero sin duda la venganza de la momia es un viaje de emociones, miedos y nostalgia. Muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek, nos vemos en la próxima, dale like y subscribe.